Saludos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Vladimir Fuerte y en esta ocasión tenemos a Superman. Esta es una edición especial para apoyar la lucha en contra del cáncer. Vamos a ver la caja. La caja es la número 349 y esta es la parte frontal. Aquí tenemos un lado de la caja, el otro lado de la caja, la parte de atrás. La parte de arriba y la parte de abajo. Ahora sí, vamos a ver el pop. Dice que Funko ha realizado una donación de $25,000 en apoyo a la lucha contra el cáncer. Bueno amigos, pues aquí tenemos este pop que es muy sencillo pero también está muy bonito. Vamos a verlo de cerca. Bueno amigos, pues aquí tenemos a Superman. Batman vestido de color rosa. Es un Funko, como ya les exprese, es un Funko sencillo pero bonito. ¿Qué opinan ustedes de que la compañía haga este tipo de acciones? Como hacer donaciones y a la vez vender figuras para apoyar alguna causa. Para mí es una causa muy buena. Y bueno, pues aquí tenemos a este personaje. También tienen a Batman y otros personajes. Ahora les pido que me apoyen con su like, se suscriban a este canal y dejen sus comentarios. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. Esta fue una producción de Fuerte Forever.